Mimi, hace rato tenemos una cuenta pendiente y hoy se pone rico el ambiente Hace rato que estamos pensando si vale la pena Empezar una relación que pongan las cadenas A la libertad que hoy se ha vuelto nuestra gran amiga A la libertad que nos abraza y cumple fantasías Pero resulta que ya yo no aguanto más Verte todos los días sin poder besarte, sin poderte amar Y estoy seguro que a ti te pasa igual Por eso no dejemos escapar las ganas ni un minuto más Vamos a amarnos ya La complicidad de Cuba Vestete y ponte bonita, pa' chispa y los cómplices Que tú no te vas a honrar, te vas conmigo Con el hielo biche, ese soy yo Píntate, pa' la fiesta, píntate Píntate Ponte linda pa' la foto, que la vamos a publicar Vamos a subirla en YouTube y en Facebook Yo te la voy a comentar Y el mundo se va a enterar Pa' la fiesta, píntate Ponte linda pa' la foto, pa' formarlo de nosotros Pa' yo tirar tu looky Pa' no, pa' no, pa' no, pa' no, pa' no Ponte linda pa' la foto, pa' formarlo de nosotros Y ahora mami mira Esto es pa' mi, esto es fiesta Ponte linda pa' la foto, pa' formarlo de nosotros Porque esto es party, esto es fiesta Ponte linda pa' la foto, pa' formarlo de nosotros Vamos a formar ahora un bailecito rico que se use Bien pegadito, tú me pasas la felicidad Y yo la paso más pa' allá Dice Pásamela a mí, pa' yo pásala por aquí Pásasela a él, pa' que la pase como hoy Pásala por atrás ¿Pa' qué? Pa' yo pasarla más pa' allá Pásamela a mí, pa' yo pásala por aquí Pásala Pásasela a él, pa' que la pase como hoy ¿Cómo es? Pásala por atrás Pero pa' qué Pa' yo pasarla más pa' allá ¡Suelta! Y ahora mami mira Pásala por atrás Anda Pa' yo pasarla más pa' allá Si tú la pasas, yo te la paso Si tú la tiras, yo te la tiras Pásala por atrás Pa' yo pasarla más pa' allá Que se formó el pasa, pasa y el tira, tira Así que mira bien a quien le va a tirar Pásala por atrás Pa' yo pasarla más pa' allá Pásala, 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 pásala Pásame la felicidad Pásame Pa' yo pasarla más pa' allá Pítete Pa' la fiesta, pítate Con que linda pa' la foto Pa' formarlo en nosotros Tremendo Party Chispa